buenos días mi gente para todos los suscriptores del canal un feliz día nación de gracia transgiving día del pago estados unidos muy contento no tan como decirlo no tan feliz 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 como si como hubiera querido pero estoy contento con el trabajo que han hecho los animales ayer fue la final de la carrera de roi tenemos un palomito en el 22 gracias a dios se metió en el dinero el 22 contra 580 palomas 86 palomas algo así palomas de muy buena calidad palomas de pc de parkour tilson de grex connection de ados de unos cuantos palomeros conocidos que en eeuu y de muchos muchos buenos palomeros cubanos también que tienen excelentes palomas que lo hacen bien en las carreras de dinero también y estamos nosotros lo cubamos estamos poniendo la cosa dura en las carreras estoy feliz y quería compartirle a ustedes con este vídeo para enseñar el palomito yo ayer lo traje de la carrera quería hacer vídeo estando en la carrera pero no pude porque llegué tarde mejor del tráfico salí del trabajo y esto se me cogió el tráfico por y para allá y no pude hacer el vídeo que yo quería hacer vídeo en vivo pero bueno cuando llegué ya habían como 30 y pico palomas ya el vuelo no fue tan malo como se esperaba vuelo bueno 1400 y pico yardas las primeras felicidades para los campeones y casi todo el dinero se quedó en la florida y la vigente aquí me enseñó el palombo quedó llegó en el lugar 22 es el 49 717 camilla se lo puse al revés 49 717 pueden chequear en la página de orlando guarden clásico para que vean que el palombo compitió ahí hizo el 22 en la final lo que pasa que yo ayer mismo le quitamos el chip y lo traje para casa dejé las otras tres palomas pienso activarla para las 500 millas a ver si sacamos el guito de las 500 millas palomito está súper especial tremenda salud muy bonito ojo yo no sé mucho de ojo mucho no yo no sé nada de ojo yo no me fijo en esas teorías pero tiene un ojo muy bonito pero tiene un ojo muy bonito a ver si le puedo acercar aquí no se ve muy bien el palomo aquí está muy bien de pluma muy contento los palomas lo hicieron bien pagaron hasta el lugar 60 y ya en el hasta el 80 tengo tres palomas metidas en 350 millas la tía de las dos tías de una en el 68 y la otra en el 70 y pico la del 68 quedó en el 27 de la gp 27 mejor paloma la caer de la carrera este quedó en el 50 y algo mejor paloma la carrera y la tía que entre en el 60 y pico fue la que hizo el 6 en la primera en la segunda carrera hizo el 103 en la tercera y ahora en la final cayó en el 60 y pico tuvo cerca también de ganar dinero este palomo le voy a hacer una anécdota este palomo estando en la carrera de roby entrenando el palomo se perdió se tuvo más de 15 días para los perdidos yo ni le pregunté ni nada porque no me gusta estar jodiendo a los a los dueños de las carreras y esas cosas ahora ellos saben lo que están haciendo ellos son los que hacen el trabajo y entonces ya se perdió el palomo lo di por el perdido como los 15 días roby me llama y yo asustado pensando que le había pasado algo a otra paloma de año y ahora qué pasó a ese roi hoy de un palomo azul y blanco que a ti te falta un palomo azul y blanco le decime ese palomo se perdió hace como 15 días y se vuelve el palomo tallo y yo entré para lo más rápido a ver si lo veía y lo cogía porque a lo mejor está sabe 15 días afuera es una paloma que puede estar pasando hambre puede estar por ahí bajo un puente comiendo piedra o lo que sea y dice que no lo pude encontrar parece que el palomo está en buena condición al parecer alguien lo cogió y se le escapó no sé qué pasó con el palom en conclusión ya faltaban dos días para empezar en carretera y él me lo dijo si él está bien él va para la carretera y que sea lo que yo quiera de bueno métele que si tú no lo encontraste porque el palomo estaba en buenas condiciones y está bien cuidado y exacto el primer palomo la 350 millen en la 200 y pico de milla que fue un vuelo malo el marco de 190 y pico contra 700 palomas rojo 700 y pico o 600 y pico no me acuerdo y mírenlo ahí él es nieto el palomo es nieto de nice hardy del palomo class que yo tengo aquí en la casa es nieto de él y la madre es una paloma de giovanni que es hermana de batas que ganó tres mil y pico dólares creo que fue en la carrera de paul daniel y al año siguiente el hijo creo que en esa misma carrera se ganó 35 mil o sea él es primo de batas no primo de golden king revenge que fue que se ganó 35 mil y mírenlo aquí ya la palomita pudimos competirle este año 22 palomas compitieron el campeonato completo de cuatro que mande dos se perdieron sin salir a la carretera más de 100 millas una negociación llegó a la final y éste llegó a la final de robbie y marcó en el 22 la de josiel yo sé que ya saben como la carrera de josiel que sube una lo que era ahí y nada muy feliz con la paloma en el palomito es un palomo mediano no es un palomo grande hoy tiene el cuerpo de hembra y todo en el palomito enseñar la mamá ahora esta es la mamá de él en la noche science science 52 la yo en el dueño de la black ball race de Cuba Family Love esta es la madre hermana de Bass Ass tía de Golden King Revenger mirenla ahí, ahora está ella en plena muda estoy casi ya al empezar a casar las palomas y miren como anda ella ya por lo menos me dio un hijo que ganó dinero y marcó en el 22 en la en la en la final de Orlando Golden Classic de la madre, ahora voy a enseñar el papá este es el padre del pichón es el hijo del Kla que compitió en en Apocop, que quedó 18 ganador de dinero en la final también es el papá del pichón miren como está esa bestia él es hijo del Kla con la 10-19 de Robbie y es el padre del pichón que hace el 22 muy contento ya varios hijos del Kla ya van dos hijos del Kla que me dan buenos resultados miren el palomo ahí está súper súper miren su ojo a ver si lo pueden ver ahí para los que les gusta la teoría de los ojos muy feliz miren 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 Gracias por ver el video.